El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, pidió mayor rigor a los legisladores para evitar el ausentismo y garantizar la aprobación de importantes proyectos sociales. El senador se refirió a la sanción del Consejo de Estado a una parlamentaria por ausentismo. Yo esperaría que con este fallo de primera instancia tuviésemos participación y votaciones más abultadas en un paquete de proyectos importantes que tenemos en el Senado de la República. Vamos a disminuir la edad o los tiempos de jubilación de la mujer, necesitamos quitar los tres ceros al peso para que podamos compartir caletas y dineros ilícitos. Tenemos leyes de implementación del Acuerdo de Paz y una muy importante que son las 16 curules para las víctimas, de manera que yo esperaría una mayor asistencia en este periodo.